Borussia Dortmund vs Real Madrid anterior siguiente pantalla completa 16 diapositivas copyright AFP Borussia Dortmund vs Real Madrid 26 diapositivas copyright AFP Real Madrid vs Roma 36 diapositivas 6 diapositivas copyright AFP Manu vs Juventus 4 6 diapositivas copyright AFP Barcelona vs Tottenham 5 6 diapositivas copyright AFP Liverpool 6 6 diapositivas copyright AFP Inter Milan 6 6 diapositivas Los grupos de la Champions están definidos y no podríamos estar más emocionados. Esta edición pinta para ser una de las más competidas en donde destacan agarrones que simplemente no se querrán perder. Real Madrid vs Roma y el vigente campeón se enfrentará a la Loba, equipo que sorprendió al eliminar al Barcelona en la edición anterior. Ambos son de mucha tradición y vienen con gran expectativa, por lo que serán duelos muy atractivos. Juventus vs Manchester United 7 volverá a Old Trafford el hijo prodigo se verá ante los Red Devils, factor muy atractivo para esta serie. A su vez será un buen parámetro para demostrar su potencial de cara a la siguiente ronda, si no es que Valencia se aviva. Barcelona vs Tottenham 5 6 diapositivas Barcelona vs Tottenham ambos pesos pesados desde el torneo pasado, dentro del grupo de la muerte junto al Inter y PSV, no podrán dejar ir ni un solo punto, serán duelos de matar o morir en busca del primer lugar del grupo. PSG vs Liverpool Estos dos equipos son rápidos y letales al frente, ingredientes que generarán partidos de muchos goles. Los dos se han armado para ir por el título y ninguno querrá dejar ir puntos. Inter vs Barcelona vs Tottenham vs Raspe el regreso de los Nerazzurri será imperdible. Vuelven como el caballo negro de la competencia y darán todo en sus partidos de grupo, si algo les podemos prometer es que los italianos irán con todo para recobrar ese nivel de élite que alguna vez tuvieron. Más noticias en MSN Chucky Lozano y Guti enfrentarán al Barcelona en Champions.